Pinche bola de bocones, déjense de tanto hablar No le echen crema a sus tacos, que no los van a comprar Ya no se echen tantas flores, que a nadie van a asustar Se me hace que es puro pedo, ese ruido que se trae Presumen de ser muy hombres, y de mafiosos igual Pero lloran como niñas, cuando se van al penal Déjense de pendejadas, y pónganse a trabajar No le asusten el venado, al que se sabe casar Mejor ya cierren el pico, o se los voy a cerrar Y un saludo al compa Beto, hasta Lerito, Chicago, Illinois Si porque traen buenas drogas, un biper y un celular Se quieren comer al mundo, y las morras conquistar No se lo coman a prisa, se pueden indigestar Mi admiración a los compas, que trabajan con esmero Volando como las aves, o se encuentran prisioneros Ni desprecian panfarrones, que siempre la hacen de pedo Déjense de pendejadas, y pónganse a trabajar No le asusten el venado, al que se sabe casar Mejor ya cierren el pico, o se los voy a cerrar